¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Oye! ¡Que hora es! ¿Qué hora es? Ya, ¿quién? ¡No te mando a ti reloj! ¡Ay, no! ¡Cuando uno está viejo, se durma en cualquier lado, ah! ¡Qué vaya! ¡Toma tu bajo! ¡Oye! ¡No! ¡No íbamos para la peatonal! ¡La verdad es que a ustedes no mas que les gusta estar en la calle, pero yo voy a ir con usted pero yo dirijo no 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 usted no que es que yo dirijo que no va a dirigir nada no va a dirigir nada pero es que usted es un problema para cruzar la calle usted se demora mucho lo que pasa es que yo me preocupo que no vaya a ser que un carro agarre y te atropelle así tampoco son las cosas eso sí me ha gustado que se nota se nota que me tienes cariño que no quiere que me pasen a esos días cariño yo quiero pasar mi navidad tranquila no quiero taller novenario